Seguridad vial. Serán leyes 7.8 puntos que tendrán que ser mejoradas, pero la gran y radical diferencia en que en los países exitosos las leyes del tránsito se cumplen y en la Argentina no. Y estamos hablando de los temas básicos de seguridad vial. Alcohol, drogas durante la conducción, exceso de velocidad, falta de uso de los cinturones de seguridad, de los cascos, de las sillitas de retención infantil. Hoy en día tuvimos dos accidentes emblemáticos que le costaron la vida a cuatro personas. En esos dos accidentes hay elementos muy, muy graves y comunes a muchas muertes en la Argentina. Conductores jóvenes, horas de la madrugada, alcohol y drogas en uno comprobado, en el otro podríamos decir que la presunción casi cierta que también fue así, y un exceso extraordinario de velocidad. Esto ocurre constantemente en el país y esto nos causa 20 muertos todos los días, casi una muerte por hora. Es una locura. También nos estamos matando los unos a los otros. Tenemos gravísimos problemas en la Argentina, económicos, políticos, delictivos, pero esto es un gravísimo problema en el cual podemos participar cualquiera de nosotros y que estamos jugando la vida. Y no solo esos que mueren, los que quedan discapacitados en forma permanente, con sus familias destrozadas. Hay jóvenes que a lo mejor por usar una moto y no usar un casco tienen un accidente que como consecuencia del cual quedan parapléjicos de por vida. ¿Nos está escuchando Alberto? Las pérdidas económicas son enormes. Hemos calculado, luchamos por la vida, que entre las congestiones y ineficiencias del tránsito, los accidentes del tránsito, perdemos unos 10 mil millones de dólares por año. Con la crisis económica que tenemos en la Argentina, despilfarramos 10 mil millones en el tránsito caótico y mortal todos los años. Entonces creo que es un problema que tenemos que enfrentar. Por un lado, los 44 millones de habitantes en el sentido de empezar a poner en práctica las sencillas pero eficaces conductas de seguridad y que son legalmente obligatorias, que salvan vidas. No ingerir nada de alcohol ni drogas antes de conducir, circular a velocidades moderadas, nunca superando los máximos permitidos, usar siempre los cascos en los vehículos de dos ruedas, cinturones de seguridad, sillitas de retención infantiles. Pero por otro lado, acá el gran ausente es el Estado, que hace falta que controle y sancione a aquellos que ponen en peligro la vida propia y ajenas. Y esto no se da en la Argentina. Casi no tenemos controles de alcoholemia. Los controles de velocidad son casi inexistentes. Nadie controla que se usen los cinturones. Apenas, en algunos casos como en Buenos Aires, se controla el uso de los cascos en los motociclistas y no demasiado. Y todo esto nos causa una muerte por hora casi en promedio. Ahora sí, Alberto, ¿nos está escuchando? Sí. Bueno, la pregunta que le decía acá, le estamos saludando a Pablo Messina Vigariz Lasalle, es... Nosotros estamos hablando de controles. Hacemos control de alcoholemia, hacemos control con los cascos de las motos, hacemos control con la velocidad de los autos. Lo único que se hace es caja, porque en realidad cada municipio va a arcas del ministerio, pero la realidad es que es caja. Con eso no se educa. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer entonces, si con los controles no se educa? ¿A dónde tenemos que poner el foco? No, yo creo que con los controles se puede educar, si no es caja. Pero si la gente tiene la sensación que le hacen un control y le aplican una sanción para sacarle plata, eso sí es de facto. Pero ¿cómo se hace para saber? Los controles son los derechos de forma tal que prioricen la protección de la vida de los controlados y no el bolsillo de los controlados. Pero por otro lado tenemos que decir que también es cierto que el tener que pagar una infracción cuando es justamente realizada y no para sacar plata, eso también es educativo. Ojalá no le diéramos nunca oportunidad a ninguna autoridad que nos lagre una infracción porque precisamente cumplamos con todas las normas de protección de la vida. Creo que es algo nefasto que tenemos que erradicar el control para sacar plata, que se da en muchos casos, hay situaciones muy comunes y reiteradas, por ejemplo, municipios cercanos a la autopista Mar del Plata que controlan a ver si consiguen infractores para sacarle plata, eso realmente es nefasto, eso no nos sirve. Con radares no volvados, ¿no? Los controles eficaces, por ejemplo, la detección de controles de conductores alcoholizados. Está bien, pero por eso le decía, estamos hablando de la situación de si los controles sirven o no sirven. ¿Cómo hacer para verificar si el control es para caja o no es para caja? O sea, ¿dónde está la educación? ¿Dónde tenemos que mirar si el control que vas a hacer no es para una caja y realmente lo que te van a dar es una clase de lo que no corresponde? En algunos casos esto es claro. Por ejemplo, si en una autopista o en una ruta de repente aparecen carteles que habría que ver si realmente son racionales o no, pero dejemos de lado eso, que la velocidad la reducen súbitamente de 120 a 100, a 80 y 60 y donde dice 60 hay un control de velocidad, entonces es razonable pensar que está puesto para hacer caja. Pero si en cambio ese control está en la mitad de la ruta donde se permite 110 o 100 o lo que sea y ahí se está para controlar que no se superen esos límites, entonces pienso que ahí el control tiene una finalidad educativa y por sobre todo de proteger y salvar vidas. Alberto, lo mismo los controles de alcoholemia. A ver, cámaras como hay hoy en la ciudad de Buenos Aires, en la General Paz por ejemplo, o en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires de control de velocidad, de fotomulta, creo que nunca jamás en la vida tuvimos la cantidad que hay hoy en día. Es decir, el control fotográfico es enorme. ¿Esto ha ayudado a que por lo menos los parámetros no se disparan o no ayudan y no solucionan en nada la situación? Yo creo que sí, pero tendríamos que preguntarnos si, pese a la cantidad de infracciones que se labran, si son las suficientes. Algunas veces he escuchado decir, por ejemplo, que en la ciudad de Buenos Aires se hacen bastantes controles de alcoholemia. Tengo mis dudas, pero aún admitiendo eso, en Luchemos por la Vida hemos calculado que en todo el país, con mucha suerte se labran unos 400 o 500 mil controles de alcoholemia, test de alcoholemia, en todo el año. Sin embargo, los países exitosos en seguridad vial, y voy a volver a poner por ejemplo el caso de España, se hacen 5 o 6 millones de controles de alcoholemia al año. Eso habla que la cantidad de controles, por más que es positivo que se los haga, es escasa. No sirve para que el común de los conductores tome conciencia que si conduce alcoholizada, lo van a atrapar y lo van a sancionar. La gente tiene la sensación de que no hay controles y que lo más probable es que safe. Por ende, no se cuida, no pone en práctica conducta de seguridad, por ejemplo, sale a conducir alcoholizado o drogado. Y tenemos entonces tragedias como las dos que ocurrieron en esta madrugada.